Vamos a Puerto Ordazza, donde Mineros de Guayana se despidió con una victoria sobre el Club Deportivo Lara. Imágenes de lo que fue ese compromiso en el cual, pues, terminó de la mejor manera el interinato del profesor Sicarelli. Hoy, a las 11 de la mañana, estarán presentando a Richard Páez como nuevo estratega de Mineros de Guayana. Aparecerían sobre el final del partido los goles de José Ali Mesa. Marcaría en minutos consecutivos para romper lo que era la igualdad de un partido que tuvo, pues, buenas oportunidades de lado y lado. Y una muy buena jugada colectiva, el equipo Negri Azul, con muy poco público en la grada, pues, terminaría quedándose con los tres puntos. El equipo de Eduardo Zarago, por lo menos hasta el momento, finalizó en el puesto número 4 de la tabla por debajo de él, Zamora. Ahí está el gol de Ali Mesa, el primero. Y seguido, llegaría el otro tanto, al 79 y al 81. Descontaría Miguel Mea Vitali sobre el 86 para el equipo Crepuscular. Dos equipos que arrancaron como favoritos para la disputa de este torneo apertura. El Lara quedó cuarto con 31 puntos, como ya les decía, y Mineros de Guayana en el quinto puesto con 29 unidades. Allí, el segundo gol de Mineros de Guayana, le reventaron el arco a Alan Nieminski y de esta manera, entonces, la victoria para Mineros atrás del descuento de Miguel Mea Vitali.